Manduco A la ropa Manduco Palawa Mi manduquito A la ropa Manduco Palawa Mi mamá me dio el manduco El manduco Para la ropa El manduco Para la ropa Manduco Palawa Que mi manduco Palawa La comadre Josefina Ya no presta su manduco Porque el negro Juan Bautista Que mi manduco Para la ropa Manduco Palawa Que mi manduco Palawa Ese negro Juan Bautista Lo que quiere Pelea y no ayuda Josefina Que tiene que trabajar Que mi manduco Palawa Manduco Palawa Que mi manduco Palawa Manduco Palawa 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 Como Bolívar soñó, tras los pasos de este sueño Sueño bello y diferente, anunciamos los cantares De un futuro sembrador, ay que bonita que es mi tierra Si todos somos hermanos, somos como un solo pueblo Una bandera sin color, desde aquí yo puedo ver Lo bonita que es mi tierra, todo verde sin fronteras Como Bolívar soñó Mi mamá me dio el manduco, el manduco pa' la ropa Mi manduco pa' la ropa, mi manduco pa' la va Mi manduco pa' la ropa, mi manduco pa' la va La comadre Josefina ya no presta su manduco Porque el negro Juan Pautista se lo lleva pa' pelear Mi manduco pa' la ropa, mi manduco pa' la va Ese negro Juan Pautista lo que quiere es pelear Y no ayuda a Josefina que tiene que trabajar Que mi mandugo pa' la ropa, mi mandugo pa' la va Que mi mandugo pa' la ropa, mi mandugo pa' la va